¡Oh! ¡Kazuma! ¡Kazuma! ¡Sin deしまú! ¡Nasakenay! ¡Nori-noriですね! ¡Istado y te miagatandese! ¡Jeje! 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 ¡Esa es mamona, wey! ¡Jeje! ¡Tampoco! ¡Kana-san no sosie a suda! ¡Hajaku kite! ¡Suspae rio y lo daqueles va! ¡Dandaca sugoco oachikondero! ¡Hajaku kite! ¡Hajaku kite! ¡Está bien! ¡Tanquila! ¡Como lo ordene su majestad! ¡Biaaa! ¡Kazuma-san, os lo dejéis! ¡Kazuma-san! ¡Kazuma-san! ¡Ah! ¡Ori-noku-wa! ¡Suspae! 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 ¡Ah! ¡Ok! ¡Si, supongo que debí haberlo imaginado antes! ¡Qué! ¡Pero! ¡Sí, supongo que debí haberlo imaginado antes! ¡¿Qué! ¡Pero! ¿Oré-o-taskeru-tame-ni, ¿zibu-nora-ni no-maretandate? ¡Untak, no-lashku nai-no! ¡Hora! ¡Hajaku kai-te furon y hairoo-ze! Ya entendí lo que tratas de hacer. Ya entendí lo que estás tramando. Pero esa técnica no te va a funcionar, hermano. 12 segundos después. Akuwa-no-hanashidato. Hidora-ni-shouka-sareta-ore-wa-kazuma-chan-ni-nate-ita-rashiii-gaaa... ...chanto-moto-no-o-okiza-ni-made-kai-fuku-siteru-ndarou-naaa... Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. No me digas qué hacer. No me digas. Ah... ...só da na... ¿O? Mmm... Hay algo aquí que no me cuadra. No, omae. ¿Nunca Hidora o taosana que hay que no hay事情でも al no? No... ...nani mo aru... Alu no ka... ...encuentro esto misterioso. Muy misterioso. No, 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 no. Bueno, dile que sí. ¿Eh? ¡Bacana! ¿Quién es quien es? 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 Y aquí parece que ya se había calmado. Todo está tranquilo. Y que ya ha acabado todo. No, 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 no. ¿Qué está pasando? ¡Tengo miedo! Quiero una explicación así. Hombre, sí y no. A ver. ¡Tengo miedo! Bueno... Hablo antes ¿Quién es ahora? ¡Vanwnie! ¿Qué? Ahora es mejor amigo mío. ¿Qué? 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 ¿Por qué aquí me lo siento? ¿Mucho, ¿por qué? ¿Por qué? así que veremos qué sucede estoy un poco nervioso algunos centímetros más tarde aquí es donde se supone que pregunto de qué estás hablando perdón esto no es para tomárselo a broma teo que me gusta que pasa viejo por favor me estás decepcionando es el puto amo o no esta niña por dios por dios que me saca de quicio ni siquiera soy su papá pero quiero pegarle pues oye vuestros vuestros deseos son órdenes para mí estáis preparados para ver cómo acaba esta historia no manches no manches ya se puso bueno este pedo y luego qué pasó tienes bellotas grandes niño voy a suplicar por su alma bueno hay que seguir con la vida así se habla ya loyeron que te hiciste estúpido tengo razón pero tienes razón es una cerda asquerosa no sé qué decir se me trabo el cerebro de lo raro que es esto se me trabo esa madre esa perra es una gángster necesito lanzarme sobre ella e invitarla en efecto es cine un encendedor porfa wey para completar el meme chau chau ¡Suscríbete al canal!